Creo que me olvidé del amor que vivimos, creo que fue una falsa y se acabó. Natán Peña es un joven de 21 años de edad oriundo del municipio de Socorro, Santander. Desde hace dos años ingresó al mundo de la música en el género popular, habla de su trayectoria musical y su carrera como médico ya que cursa noveno semestre de medicina y es conocido en el campo artístico como el doctor del despecho. Bueno, yo soy un artista de música popular que inició siendo artista de música norteña y digamos que por error o por falta de un cantante, me volví cantante, yo estudio medicina pero he alternado la música, mi carrera de medicina con la música y llegué hace dos años a la música popular, tuve la aceptación, un amigo, Pipe Bueno, me dio la oportunidad de poder alternarle y poder cantar con él en un concierto entonces ahí inicio todo y poco a poco pues he venido mostrando mi música, mostrando todo lo que hago a la gente. Ha compartido escenarios con artistas reconocidos como Pipe Bueno, Jason Jiménez, Cabras, entre otros y en esta oportunidad da a conocer su nuevo sencillo musical titulado Paesto No Hay Cura, de su total autoría. Ahorita hace poco, el sábado pasado tuve la oportunidad de alternarle a Silvestre Dangón, en la Plaza de Toros en Bucaramanga también he podido estar compartiendo tarimas con artistas como los del grupo Cabras, Fabián Corrales, Alex Manga, Omar Geles y bueno muchos artistas que tienen ya reconocimiento a nivel nacional e internacional aquí en el país. Pide a los santandereanos y en este caso a los barranqueños que apoyen su carrera musical y lo sigan en sus redes sociales. La invitación es a que escuchen mi música, que visiten mis redes sociales, estoy como arroba eldoctordeldespecho en Instagram Natan Peña, Natan recuerden que es N-A-T-H-A-N, Natan Peña, tanto en el Facebook como YouTube y bueno ahí pueden encontrarme y apoyarme y por qué no apoyar a un futuro médico que quiera hacer algo también diferente y bueno, alegrarle los corazones. En YouTube lo pueden encontrar como el doctor del despecho y escuchar todo su talento con el que busca atrapar a todo Santander y por qué no también a Colombia.